Hoy se hace presente acá con ustedes y vamos a pedir a la plataforma, a ver si pasa por ahí, a ver si pasa la plataforma para que se acerque por acá. Vamos a agradecerle mucho a nuestro buen amigo. Ahí está el regalo, la sorpresa más grande. A ver si lo oí la pasar ahí. Bien, pasa, pasa. Nos hacemos para acá nosotros, para el hijo. ¿Dónde está mi pastor? ¿Dónde está mi pastor? Para hoy. Bueno, ¿dónde está mi pastor? A ver, a ver qué pasó, qué pasó con mi pastor. A ver qué pasó con mi pastor. A ver, a ver qué pasó con mi pastor. Bueno, pastor, véngase para acá. No sé si hay más pastores o solo usted está. ¿Solo usted está o hay más pastores? A ver, que se vengan los pastores para acá. A ver, que se vengan los pastores para acá. ¡Aleluya! De verdad, qué sorpresa. Bueno, ahí viene la plataforma. Nosotros nos hacemos un ladito por acá. Entonces, aquí está el alcalde auxiliar también. Ellos, todos participan en este evento. Dicen que acá tiene que dar la vuelta al lado izquierdo. Aquí se mete. Se ven, ¿no? Entonces, ahí estamos. Vamos a ver qué pasa. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso por la sorpresa! Ahí estamos. Yo creo que ahí está más o menos el aplauso. ¡Muy bien! Pastores, vengan para acá, pastores. A ver, ¿cuántos pastores son? ¡Ah, híjole! Bueno, necesitamos a tres. Usted principalmente para que entregue una llave cada pastor. A ver, ¿dónde están los... Perdón. Me fueron a la luna de miel estos muchachos. ¡Vaya! ¡Muy bien! Así es de que ahí estamos. Ahí están bajando ya la plataforma. Nos hacemos un ladito. Nos hacemos un al ladito porque si no terminamos aplastados aquí, está fregado. Bueno, ahí está don César. Don César Robles. Un gran personaje. Cuando quieran ustedes un favor, él se los puede hacer. Don César Robles. Así es de que vamos a tratar la manera de desatar todo ese nudo que traen ahí. Y este vehículo fue comprado en la Toyota, en la Toyota, Cofiño Estal. Y nos tocó venirlo a entregar a nosotros. Así es de que es... A ver, ¿dónde están los muchachos? A ver. Dejen sus flores por ahí, déselas a alguien ahí, por favor. Y luego se vienen para acá, porque van a destapar el vehículo. Así es de que ya su corazón está latiendo fuerte. ¡Ese es el amor de sus hijos! ¡Ese es el cariño de sus hijos! ¡Eso es! ¡Eso es todo! Ahí ahorita dejamos este espacio por acá. Muy bien. Ahí está. Den permisito, porque si no se le van a ir los frenos. Se le van a ir los frenos. Bueno. Es un juguete que les mandaron. Es un juguete, es para que salgan a jugar al patio, dice. Y ahí se pongan a jugar de carritos. ¿Verdad? Bueno. Esto es la entrega de Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala, que hoy está presente acá. Este viene en nombre de Fernando, de Cristóbal, de Axel, de Gabriel, de Mario, de Filomena y de Verónica López Pastor. Ahí está ese aplauso para ellos. Muy bien. Ahora sí, yo creo que... Ahora sí. Ahí está. Y doña Juana del otro lado. Ahí está. Bueno. Vamos. Cuidado con los pies. Cuidado con los pies. Cuidado con los pies. Vamos a ver qué sucede. Ahí lo están destapando. Muy bien. Ahí estamos. Otro poquito. Cuidado, cuidado con los pies. Cuidado con los pies. Vamos, vamos. Otro poquito más. Otro poquito. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Muy bien. A ver, un aplauso. Muy bien. A ver qué dice. Qué dice. Qué dice la pareja. Pero antes de que digan algo, el pastor o los pastores van a tener el honor de orar por ustedes y de orar por los muchachos que están en Estados Unidos. Y orar por su comunidad. A ver, a ver, a ver. Qué opinión tiene usted del regalo que le mandaron sus hijos. Para mí. Para mí. Para mí. Yo pensé. Solo mis flores. Estaba esperando otro regalo más grande. Todo eso viene por parte de Dios. Porque él dice en su palabra. Dice él que sin él no podemos hacer nada. Nosotros como humanos, como personas que somos, nada podemos hacer. Todas las cosas son de Dios. Y él nos ha regalado quizás a mis hijos y a mí también, como a papá. Y gracias, hijos, por este regalo tan especial, tan grande. Yo creo que no tenga más palabras. Muy bien. Son las lágrimas de un padre. Son las lágrimas de un padre. Y por estar agradecido con Dios que le regala un vehículo modelo 2024. ¡Cero kilómetros! De la Toyota de Cofiño Estal. Y hoy nos pidieron que vinieramos a entregar ese vehículo. ¡Mama! ¿Qué dice usted? Pues, gracias, mijo. Lo agradezco mucho. Y yo no pensaba nada, mijo, la verdad. Pues, si este fue de sorpresa. Pero sí lo agradezco. Lo agradezco, mijo. Mi Fernando. Cristóbal. Axel. Gabriel. Mari. Candelaria. Verónica. Pues, lo agradezco, mijo, por todo. O sea, que yo no sabía nada. Yo pensaba que son las flores que me mandaron. Pero yo, pero un Dios poderoso con sus planos, con nosotros y conmigo, con ustedes, mijo. Lo agradezco mucho. No tenga como de pagarle. Hay un Dios recompensa sobre ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos televidentes y de las redes sociales. Esto es lo que hace Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala. Unir a la gente a través de un regalo. Ahora dejamos al pastor, al máster, a los pastores. Porque no solo es él. Demos un aplauso. Esto era un sueño. Hoy es una realidad. Bendiciones, profe. Bendiciones a sus televidentes que están ahí, al pendiente, llevando esta transmisión. Yo sé que también testificando de lo que Dios es grande con nosotros. Demos un aplauso fuerte al que se merece. El dueño de la plata y el dueño del oro. Bendiciones, hermano Juana. Bendiciones, hermano Esteban. Bendiciones a su familia. Bendiciones. Y yo sé que por cuanto, cuando eran pequeños, costaba mucho con los niños. Pero hoy, yo sé que hoy es una sorpresa que el Padre están recibiendo un regalo tan grande. Nosotros como pastores, ven pastores, en esta hora de la tarde, vamos a ya orar. Cuenten tus maravillas. Amén. Entonces, desde ya, hermano Esteban, hermano Juana, extiende su mano. Extiende su mano, hermano Juana. A su mano, sí. Los dos juntos. Los dos. Así. Así vamos. Yo sé que los dos van a recibir la llave. ¿Sí? Entonces, vamos a orar por ellos. Porque yo sé que gracias por, don César, encaminarnos este regalo hasta aquí. Y yo sé que, bienvenido a nuestro hermano predicador. Y él tendrá gracia, hermano Fernando. Demos un aplauso a los hijos en Estados Unidos. ¡Gloria a Dios! ¡Bendiciones, familia! Aquí estamos demostrando que el Dios que está con nosotros es poderoso. El tiempo a nuestro hermano predicador. Él tiene el privilegio. Y vamos a orar por ellos. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestro hermano que está juntamente con nosotros. Que el Señor bendiga su vida, donde quiera que vaya, su empresa que usted emprende a diario. Amén. Y nos sentimos felices, gozosos, de poder estar acá en este lugar. Y hoy le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por los hijos de mis hermanos que le han puesto algo que sean en las manos. Amén. Y déjeme decir. Si la vida de los hijos de ellos, ya, en cualquier lugar, papito lindo, yo no los conozco. Pero por tu palabra, si no estoy en este lugar, padre, bendice la vida de cada uno de tus hijos. Padre, la vida de todos los varones. Ahora donde está el Señor también ellos están rodando lágrimas. Bendecimos a Dios. ¿Por qué? Por el regalo tan grande que tú has dado a estos padres, papito lindo. Bendecimos a la vida de cada uno, Señor. Bendecimos a la vida, Señor. De la vida de ellos, padre. Hay lágrimas, Señor. Pero no lágrimas de tristeza, sino lágrimas, Señor. De alegría, de gozo, de paz. Hoy, Señor, mira la vida de tu hijo, padre. De la pared y de la camisa hasta la planta de los pies. Mira, papito lindo, este vehículo, Señor. Lo ponemos en tus manos, las cuatro ruedas, el volante, el motor. Papito lindo. Mira, Señor, la vida de tu siervo, también, padre. Hermano Rafael, Juanito lindo. Bendícelo donde quiera que vaya. Y hoy, ahora estamos, Señor, la vida, Señor, de tu hijo, padre. Que han venido a dejar este regalo tan grande, Señor, que tú. Yo no sé cuánto tiempo, papito lindo. Y hoy, Padre, estos hijos, Señor, llegaron. Dejándote, pidiéndote, Padre, por un regalo tan grande, por un vehículo. Para que ellos puedan conducirse, Señor, allá donde van. Alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. La vida de cada uno. Los que están alrededor de este lugar, padre. Y están ellos muy felices, muy gozosos. Y hoy, Señor, hemos llorado por la vida de cada uno. De los padres, Señor, de la familia que están allá erradicando en la Unión Americana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Démosle palmas a nuestro Dios Todopoderoso. Y que Dios bendiga al Pastor Rafael y le dejamos el tiempo a él. Más aplausos, más aplausos. Y yo sé que en esta tarde, de algún tiempo, al profesor que sigue. Bueno, mis amigos, muchas gracias por recibirnos. Especialmente a los pastores. Porque son los padres de la fe. Y entonces, pues nosotros estamos sujetos a las leyes celestiales. Así es de que, gracias a Dios primero. A los pastores, a todos los miembros que están esta mañana, esta tarde acá. Y no se olviden. Vamos a entregar las llaves ahorita. Ya las entregamos. Así es de que el Pastor ya la entregó y ya oró. Y ahora nos vamos a ver cómo se suben al vehículo. ¿Sí saben manejar? No, no saben. Bueno, entonces que se suba y alguien que le baje las ventanillas ahí, los vidrios. Para que ya vayan sentaditos ahí. Así es de que pasen adelante, disfruten de sus carros. ¡Oíganme bien! Si quieren ver todo esto, lo pueden ver en las redes sociales de Mario Jovel. No, Jovel no, Jovel no. Jovel con B grande. Mario Jovel Barrios. Mario Jovel Barrios. Hay muchos miles, entonces solo deben seguir y ya es tú. Porque si quieren ser amigos, no podemos porque hay muchos miles ya. Entonces, solo dejen... ¡Ah, claro! Vamos a felicitarlos, dice el Pastor. Bueno, pues entonces. Y ya acá están arrancando el vehículo. Van a poner... Los van a subir y van a tomar las fotos respectivas. Así es de que los pastores están felicitando a la pareja. Bueno, y por allá en Estados Unidos, a Fernando, a Cristóbal, Axel, Gabriel, Mario, Filomena, Verónica, López. Así es de que para todos ellos nuestro agradecimiento, muchachos. Todo lo que se siembra, se cosecha, muchachos. Así es de que ustedes están sembrando en sus padres. Un día también van a cosechar todo esto. ¡Amén, gloria a Dios! Bueno, muchas gracias. Vamos a ver todavía acá hay felicitaciones de algunas personas. Así es de que para todos los que nos están viendo por la productora, también esperamos de que les haya gustado esta actividad. Bienvenidos a la Casa de Dios, Unión La Loma. ¡Qué bonito! Iglesia, misión evangélica del Príncipe de Paz. ¡Amén! Ya murió el fundador, Don Chema. Don Chema Muñoz. Se quedó su hijo y ahora no sé quién sigue. José Muñoz. José Muñoz. Bueno, amigos, así es de que ahora sí los invité a ver Canal 14. ¡Ah, qué bueno! Nosotros también somos Canal 14 allá en el queché. Ajá, bueno. Muy bien. Ahí está, qué bonito. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esperamos de que se suba la pareja y después pues pueden seguir felicitando ahí. Muchas gracias a los pastores, que Dios los bendiga. Súbense sus hijos y el pastor ahí. Ahí están los hijos, ¿dónde están? No, el esposo, ahí está. A la esposa que la suban de aquel lado, solo para tomarle la foto. Por favor, la esposa que se suba para tomarle la foto. ¡Ja, cuidadito! El presidente de la república no es nada, ¿eh? El presidente tiene carros viejos, en cambio él tiene un carro nuevo. ¡Un aplauso! ¡Gloria a Dios! El pastor muy contento, el pastor. Así es, qué bueno, qué bueno. Bien, yo se los voy a dar en un momentito. Yo se los doy en un momentito. Bueno, muy bien. Los que quieran apuntar mi número lo pueden hacer. Yo se los voy a dar. Ya les di el Facebook. Por favor. Ah, bueno, ahí están con su declaración los muchachos. Toda esta familia que están por allá, gracias por esa adonación, por ese amor, por ese aprecio que ustedes han tenido hacia nuestra persona. Hijos, gracias que sea Dios con ustedes. Quizás nunca hemos pensado, quizás nunca hemos deseado. Yo, la verdad, yo no tengo tantas decisiones por todas estas cosas, pero espero la voluntad de Dios. Hijos, así que gracias por todo ese regalo que ustedes nos han dado, que ustedes han pensado, pues, hacia nuestra persona. Gracias. Gracias a toda la familia. Yo les agradezco. Especialmente también a las nueras, porque ya todo, yo creo que sí, todo ya tiene mujeres. Yo les agradezco también. Hasta a los nietos, todos los que están por allá. Y gracias. Y gracias a ustedes, familia de Fernández, familia de Atos, de Cristóbal. Quizás nos están viendo en esta hora del mediodía. Así que les agradezco a ustedes, lo que es la familia López. Gracias, gracias, gracias a todos. Yo creo que no tenemos que hacer. Bueno, pues sí, parte de Betta, entonces, muchas gracias por la cobertura a este evento también. Adelante, no desmayes, porque así dice la palabra de su señor. Especialmente a Axel, porque se estuvo conversando conmigo, Fernando también. Pero el agradecimiento es para Fernando, para Cristóbal, para Axel, para Gabriel, para Mario, para Filomena, para Verónica López. Y a todos los que están acá, por supuesto. Muchas gracias por coordinar todo el evento y que de alguna manera, pues hoy hicimos feliz a mucha gente y especialmente a la pareja. Que Dios los bendiga y allá, que Dios les multiplique todo su trabajo, pero más su bendición, la riqueza espiritual. Bendiciones. Felicidades a usted por este gran servicio. Creo que la última vez nos encontramos en Concepción y acá por Tuikimame, con la familia, mi hermano, según el nombre, pero por ahí. Felicidades, buen servicio. Muchas gracias a ustedes también, como TV, SIPA TV, de verdad, muchas gracias también. Si desde luego nos encontramos es porque estamos haciendo un buen trabajo, que Dios nos lo permite hacer. Bendiciones. El nombre es Nazario. Exacto, así es. Nos estaremos encontrando nuevamente. Claro, pues sí. Muchas gracias. Saludos de San Marcos. Muy amable. Gracias, un placer saludable. Gracias.